Si que eras vos el esqueleto No, no soy yo, pero Agus, ¿entendés esto? Estamos en la casa de la abuela malvada que asesinó a este Uy, Melina, uy, Melina, en esta parte creo que vas a sufrir un poquito Ay, no puede ser Melina, no, para, para, está súper, pero súper fácil Dale, venís, ahí estamos al mismo tiempo Hola chicos, soy Agus y hoy tenemos un video muy especial Porque nos encontramos con la abuela Rita ¿Esta es la abuela Rita? Hola querido Uy, se está durmiendo y se le cae un moco, no puede ser La abuela Rita creo que se comió, no sé, una tarta de manzana Un poco podrida creo, la verdad No sé qué le está pasando, pero bueno Quiero que dejen muchísimo like, comentar y suscríbanse al canal Quiero que dejen en los comentarios ¿Es la abuela Rita, chicos? ¿O qué le está pasando? O capaz necesita, no sé, un doctor, ayuda O un pañuelo para limpiarse la nariz Pero bueno, ahora sí, quiero que dejen muchísimos likes Y vamos a arrancar Bueno Melina, vos en qué dificultad lo vas a jugar ¿En fácil o en difícil? En fácil, obviamente Ay, Melina, no, ok, está bien Mira, lo voy a jugar en... ¿O en difícil? ¿Eh? Difícil, difícil, difícil No sé, no sé, bueno, ay, está bien No, te voy a hacer compañía Vamos así Miedoso Si lo terminamos rápido, lo jugamos en difícil Ah, ok, mira Te dice quién lo termina y en cuánto tiempo ¿Quién lo termina primero y en cuánto tiempo? Ok, para, Us, antes que nada Tenemos que empezar a agarrar las galletas de la abuela Así que hay que correr Ok, dale Tres, dos, uno Para ahí está la habitación de la abuela O estamos en su casa, no entiendo nada Estamos en la casa de la abuela, Us Ok Uy, pero... No hay que despertarla Pero me vas a acordar a Pepa A Pepa Pig, esto me acuerdo Viste, esta casa da mucho miedo Pero no hay que despertar a la abuela Así que anda con cuidadito y encontrá las galletas, ok Ok, hay que encontrar... Ah, acá encontré galletas Bien Ah, Melina Me está persiguiendo No puede ser, se despertó No quería que agarremos las galletas Pero te juro, me da más miedo que Granny esto Corré, corre Melina Que está atrás mío Y bueno, pero corré Corré, corré Agarrá la llave Cerrá la puerta ¿Por qué no? Ah, ok La llave del ático Pero este juego ¡Me agarró! No puede ser No ¿Y ahora? No sé Está... Ah, ok Me está persiguiendo Me está persiguiendo Guarda, no se puede cerrar la puerta Tené cuidado, tené cuidado Bien atrás mío Pero yo no la veo ¿Cómo que no la ves, Melina? No, a mí no me aparece Uy, bueno, mejor... ¡Ah! ¿Otra vez? Me agarró otra vez Sí, sí, sí Ok, la verdad que está muy difícil ¡Ah, me agarró! ¿Viste, Melina? Está súper difícil ¿Qué hice? Encuentra la llave del átigo De látigo, ¿no? De látigo De látigo De látigo De látigo, ok No puede ser Abuela Rita, maldita Ok, pará, pará El átigo, el átigo Tiene que estar arriba, Melina Yo estaba buscando algo Para ir abajo Pero ese es el sótano Ok, en la habitación de la abuela Debe estar Estoy 100% segura No quiero... ¡Ah! Acá lo encontré Lo encontré Me va a agarrar Me va a agarrar Estoy subiendo y... ¡Ah! No tengo la llave ¿Cómo que no tenés la llave? No tengo la llave del átigo Y me agarró de nuevo la vieja Pero sí te dije dónde estaba ¿Dónde estaba? Eh, al lado de la habitación De las galletas ¿La habitación? ¿Cuál es la habitación de las galletas? ¿Cuál es la habitación de las galletas? En la cocina, Melina Al lado de la cocina Está la llave Ok, gracias Ok, pará, pará Porque acá de verdad Que vos la vas a pasar mal ¿Por qué? Porque hay que hacer Como un mini-obby Para llegar ¡No! ¿Cómo que un mini-obby? Para llegar Hasta la habitación de arriba O que es un secreto Esto no puede ser Acabo de abrir una ventana, Melina Es súper extraña esta habitación ¿Qué hago? ¿Te espero o no te espero? Eh, no Espérame, Abu Ya voy Tengo la llave del ático Y estoy yendo al ático Espérame un segundo Vale, Melina Que tengo miedo Y está lleno de pinches ¡Ahí llegó, Melina! Por fin, Melina Por fin Después de 800.000 años Ya me comieron las ratas Me comieron las arañas Me comió la abuela Rita Ey, está re difícil esto Si esto es en fácil No me quiero imaginar en difícil Es verdad No, ¿qué pasaría si es en difícil? ¿Está lleno de pinches? No sé Para mí sería el triple difícil Con rayos láser y toda la cosa Puede ser, puede ser No creo que la abuela Rita Tenga rayos láser Porque Ah, ah, ah ¡Melina! ¡Ah! Hay que tirarse Ok, y ahora ¿Qué hay que hacer? Hay que escapar No supongo, ¿no? No, supongo que sí ¡Ah! ¡Aguerra! ¡Cuidado! No puede ser Me está a punto de agarrar ¡Ah, ah! Está al lado mío, Melina No sé para dónde tengo que ir ¿Qué? 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 ¡Tira hasta la tumba! Ok, Melina Te tenías que tirar No sé dónde estás Pero Melina Pero no Porque me voy a enterrar viva ¿Qué te pasó, Melina? ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Por qué eso es un esqueleto? ¿Cómo que soy un esqueleto? ¡Un esqueleto! ¡Un esqueleto! Pensé que eras vos el esqueleto No, no soy yo Pero vos entendés esto Estamos en la casa de la abuela malvada Que asesina a este Uy, Melina Uy, Melina Esta parte creo que vas a sufrir un poquito Ay, no puede ser Melina, no Pará, pará Está súper, pero súper fácil Dale, vení Y saltamos al mismo tiempo ¡No! ¡No! Bueno, saltar así no Ok, hay que saltar Pero esta vez tenés que saltar a la madera No al vacío, ¿eh? Ok, ok Voy a intentar Dos Uno Y ya Ah, qué miedo ¿Y esto? ¿Y ahora qué pasa? ¡No, Melina! Estás volando ¿Qué te pasó? ¡Puedo volar! ¡Yo soy una bruja! Ay, Abus Tengo miedo ¿Qué se va a venir ahora? ¿Por qué me dijiste que vengamos a la casa de la abuela malvada? Si vos me invitaste No, yo no quería venir Vos me dijiste que hacía las mejores galletas del universo Y bueno Y encima que no nos convida esa vieja rata Le tuvimos que robar las galletas Pero no importa, no importa Ahora no pasa nada Hay que escaparnos Ay, pero aunque sea tenés las galletas con vos Eh, eh, las galletas ¡No puede ser! ¡Las galletas! Me olvidé las galletas en la cocina ¡Ay, me caí! No puede ser Melina, ¿cómo que te caes subiendo unas escaleras? Bueno, perdóname Melina, mirá Mirá, hay un esqueletito chiquito y uno grande ¿Otro más? No puede ser Ay, no ¿Cuántos habrá llevado esta abuela malvada? Está lleno de esqueletos y otra vez hay pinches, Melina Ay, no Vas a tener que saltar Uy, ¿y esto? Chicos, esto de verdad que es una súper, pero súper trampa Yo llego a pasar esa puerta y algo malo va a pasar Hola ¡No, Melina! Mira, Meli Yo te dije ¡Ah! ¡Un zombie! Ok, ok ¡Un zombie, niña! ¡Ah! ¡Otro zombie! ¡Hay otro zombie! ¡Ay, Augusto! ¡Hay muchos zombies! Son toda la gente que la abuela malvada se llevó Seguramente Pero que se la agarran con la abuela, no conmigo ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No puede ser, Melina Puede ser Guarda, guarda Tené cuidado Voy a ir por acá Por acá, por acá ¡Ay, está muy cerca, Melina! Creo que me van a agarrar Ahora sí que estoy bien frito, ¿eh? Estoy súper, pero súper frito ¿O no? ¡No! ¿O no? ¡Sí! ¡Llegué, Melina! ¡Llegué, llegué! ¿Hacia dónde fuiste, Augusto? Y hacia el infinito y más allá Porque era un laberinto re grande ¡Ah, Melina! Va a venir el hombre lobo Está la luna llena Bueno, te voy a esperar acá en un rincón Pero apurate ¡Melina! ¿Por qué tardaste tanto? Tenía tanto miedo Perdón, estaba luchando con los zombies Me mordieron una pierna No, no No puede ser ¿Qué? Estamos ahora ¿Tenemos que entrar otra vez a la casa de la abuela? ¿O no? ¡Hola! ¡Ah! ¡Melina, date vuelta! ¡Date vuelta que está la vieja! ¡Ah! Ok, ok Hay que correr Me derro de nuevo, Augusto Hay que correr ¿Qué fue ese grito de mono? Me hizo acordar a un mono ¡Ahí está! ¡Hay sótano! ¡Hay sótano, Melina! ¡Saltá! ¡Hay sótano! ¡No me agarré de vieja! ¡Me derro de nuevo! Ok, ok Ya me dejó de perseguir Hay que saltar tú otra vez por el sótano Pero de verdad ¡Qué miedo! Nos volvimos a meter otra vez A la casa de la vieja esta ¿Dónde se supone que está el sótano? Ok, de donde viene la abuela supongo ¡No, no! ¡Me volvió a agarrar! ¡Uy, Melina! ¡Uy, Melina! ¡Vos seguid, Augusto! ¡Seguí sin mí! ¡Yo voy a poder enfrentarme a la vieja! ¡Le pego un palazo! ¡No! ¿Cómo que le vas a pegar un palazo? ¡Pobre vieja! No, no, no es verdad, pobrecita Ok, Melina ¡No puede ser! ¡Hay que jugarle una carrera a la vieja! ¿En serio? ¿Una carrera? Bueno, vos es una abuelita O sea, pobre Tenedle piedad ¿Estás preparada? Eh, ¿a quién le hablás a la abuela? A vos, te digo ¿Pero por qué yo? Ok, y porque sí, Melina Dale, te tengo que jugar una carrera a vos Ok, ok Ya voy Espérame que estoy yendo ¡Ya llego! Ok, Melina 800.000 años después Llegó el momento de jugar la carrera Estoy muy agotada ¿Me esperás un segundito? Tres ¿Cómo que es tres, dos, uno? ¡Uno! ¡Ya! Vamos ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Tramposa! Ok ¡Ay, Dios, Soquete! Hay que ir saltando De verdad Esto sí que es difícil No puede ser Es muy loco Esto sí que se te va a complicar, Melina Creo que No, me he morido Creo que ni siquiera vas a terminar de ganar la carrera No, Uso, esto está muy difícil Llegué Llegué Ah, no, no llegué Todavía no termina Ok, súper larguísimo Y... ¡Llegué, Melina! 28 segundos 28 segundos No, no llegué No llegué, Uso Ok, Melina Perdón, pero yo voy a seguir sin vos A ver ¡Ah! Me acaba de matar Una bola gigante Que me tiró la abuela No, Uso Tené cuidado Te va a mandar sus misiles mocosos No, no, no Todo menos misiles mocosos A ver No llego No llego No llego ¡Estoy frito! ¡Estoy frito! Ah, menos mal Llegué, llegué, llegué Y ahora creo que tengo que ir por acá Melina, ya tiene que faltar muy poco para ganarlo ¿Y eso? Ok Y esto, y esto llegó El momento ¿Qué? Una cookie bazooka ¿Qué es esto? ¡Ay, Abus! ¡Ay, Abus! Una cookie zooka ¡Ah, qué miedo, Melina! Se viene la gran y gigante Se viene gigante ¿Dónde está la abuela? Gran y gedón Se viene ¿Dónde está? ¡Ah! Ahí viene Ahí viene la loca Toma Uy, uy Van explotando, ¿de verdad? ¡No! ¡No! ¡Me están apareciendo de todos lados! ¿Qué está pasando? ¡Ayúdame, Melina! ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Es un invasión de viejas! ¡Ayuda! ¡Ay, hay que matar a todas estas viejas! Ok, ok Creo que voy bastante bien, ¿no? Sí, Abus Pero tené cuidado Dale, que falta poco ¡Sí! ¿Sí? ¿Te creaste? Matamos a todas las viejas Creo que ahora sí Mira Está la escalera y puedo subir para arriba ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a subir para abajo ¡Sí, llegamos! Ok ¡Es un ganador! Sí, un ganador Y encima está Barry No puede ser Abus No puede ser Lo único que falta es que venga Barry ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Venís a buscarme? Voy a tra... ¿Qué? Que a buscarme voy a tratar de escapar ¡Mirá, Melina! Puedes tirarme el mapa Ahora sí te voy a buscar al agua, Melina Ah, no puedo ¡Ayuda! Bueno, nos vemos, Melina ¡Garga, vieja! Quiero que dije muchísimo Si somos laicalmente Suscribanse al canal También al canal de Meli Que está en la descripción Y quiero que dije en los comentarios ¿Tendría que ir a buscar a Melina en el carrito? ¿O debería irme a mi casita? ¡Garga, vieja! Co� en la descripción ¡Gracias!